han creado un embrión humano sin utilizar ni óvulos ni espermatozoides. Científicos de la Universidad de Cambridge han desafiado todas las leyes de reproducción conocidas. Este experimento rompe con la norma universal y milenaria de que una célula masculina se une a una célula femenina para formar un embrión. En su lugar, los investigadores han utilizado células madre, que tienen la capacidad de generar diferentes tipos de células, incluyendo las del embrión en las etapas iniciales. El equipo de investigación reprogramó genéticamente una célula madre extraída de un embrión normal para que se desarrollara como un óvulo fecundado. Sorprendentemente, la célula comenzó a multiplicarse y se cultivó en el laboratorio más allá del límite legal de 14 días. El resultado fue un embrión con indicios de estructuras cerebrales y precursores del sistema reproductor, alcanzando una etapa conocida como gastrulación, que es una etapa clave en el desarrollo embrionario donde las células se organizan y diferencian en capas para formar órganos. Etapa que nunca antes se había logrado en embriones humanos. Aunque los embriones sintéticos creados con células humanas podrían enfrentar desafíos para su desarrollo completo, este hito científico plantea posibilidades inesperadas. En años anteriores, se logró convertir células madre en gametos, que son células reproductivas especializadas, óvulos en mujeres y espermatozoides en hombres, responsables de la reproducción sexual, lo que potencialmente permitiría generar espermatozoides a partir de células femeninas o óvulos a partir de células masculinas, lo que podría dar lugar a embriones formados por gametos de personas del mismo sexo. Este avance también plantea la posibilidad remota de una reproducción humana asexual. Si en el futuro se lograra generar embriones viables utilizando esta técnica, sería similar a la clonación, ya que el individuo resultante sólo tendría el ADN de la célula madre inicial. Sin embargo, es necesario considerar las implicaciones éticas y legales de esta posibilidad, y algunas voces ya están pidiendo regulaciones para evitar un vacío legal que permita la creación de seres humanos mediante este método alternativo. Aunque los resultados completos del estudio aún no se han publicado, este descubrimiento plantea preguntas fascinantes sobre el desarrollo humano y su futuro. La comunidad científica espera ansiosa más información sobre esta innovadora investigación, que desafía nuestras concepciones tradicionales de la reproducción humana.